Si es verdad o mentira lo que está pasando Dame una mano Ya me cansé de preguntar más de una vez Si es verdad o mentira lo que está pasando Dame un descansar Otra noche más sin poder dormir Tampoco estoy capaz de dejar de oír Y esas voces que atormentar Cuando nada parece salir Dime cómo hago para continuar Si este es el camino que dejé tomar Ya no sé ni cómo dejar de pensar que no podré Dime cómo hago para continuar Si este es el camino que dejé tomar Ya no sé ni cómo dejar de pensar que no podré Dime cómo, cómo hago Dime cómo que yo no sé Dime cómo, cómo hago Camino cerca del abismo Cada paso no es el mismo Alguna vez se llevo bien el ritmo Otra vez se pierde el equilibrio Y solo se lo intenté Estoy acá, vos sabés, no me iré No me iré hasta que me salga como es Si tengo que caer Si tengo que caer No me arrepentiré No me arrepentiré No me arrepentiré Dime cómo, cómo hago Y ya no sé, y ya no sé, y ya no sé a dónde voy Me pregunto dónde estoy, si es mentira o realidad Si es un sueño o es verdad Dime cómo hago para continuar, si este es el camino que elegí tomar Ya no sé ni cómo dejar de pensar que no podré Dime cómo hago para continuar, si este es el camino que elegí tomar Ya no sé ni cómo dejar de pensar que no podré Dime cómo hago, dime cómo que yo no sé Dime cómo hago, cómo hago Dime cómo que yo no sé Dime cómo, cómo hago ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias, gracias Bueno, voto la última Muchísimas gracias otra vez por el espacio de la unidad joven Gracias a ustedes por escucharme Los dejo con artistasas que vienen ahora Les quiero comentar que mi Instagram es mel con doble L guión bajo al tier Y por si tienen algún videíto y me lo quieren pasar, me encantaría Y bueno, hoy con la última También es parte del disco de venir Así que espero que les guste Gracias por escucharme Un abrazo a Pelucha ¡Adiós! 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 Apareciste aquella noche sin que te buscara Estabas con alguien y yo capté que un poco te gustaba Estabas con alguien, me dijiste pero no tendré cara Que mucho no importaba Indagaste con preguntas, dudar la situación Me he conocido si te quedas, porque yo me voy Me demostras que te dejaron y después no estás Sigo queriendo y es en serio y nos vamos a dejar Yeah 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 Ah 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 Sígueme ahora, yo te llevo para tu lugar Mañana vemos, no es momento, ahora Voy a pensar Yeah 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 Aunque se puede ver más con él Sé que esas ganas no le has querido costar Pero ya muy tarde lo pude notar, me llegó un hora tuyo Cuando te tratas mal Ya no te voy a pelear A vos sabemos la tensión que se genera Si buscas divertirte yo te pago cuando quieras Cuando quieras Cuando quieras Cuando quieras Cuando quieras Indagaste con preguntas toda la situación No me he conocido si te quedas, porque yo me voy Me demostras que tenés ganas y después no estás Si vos quieres nadie se entera y no me va a morir Segueme ahora, yo te llevo para tu lugar Mañana vemos, no es momento, ahora Voy a pensar Porque ser de cada vez se entera en estas cosas Y, es que se dé miedo a mas con él Aunque se entiende que tienesérêt a tener que disfrutar Gracias por las acciones, eh. Gracias. 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 Gracias.